¡Eh, eh, 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 ahúa! ¡Tengo que la empanada, Chir, tengo que la empanada! Ay, me encantan las empanadas, pero bien rollenitas de queso o de carne. Oíeme, ¿qué traes por ahí? Traemos, como estamos hablando, para el baile, yo, es nuestro tema del día, hoy el top tiene que ver con las señales que le indican a una mujer que un hombre es buen polvo en la cama. ¡Ándala! Y una de esas... Es que baila bien. Es que tiene que bailar bien. Para algunas, para algunas. No, Andrés, eres malo en la cama, acaba de decir Chirly, eso es para mí que es muy pasivo. No, pues según el estudio, aunque para otros, dentro de este estudio sigue siendo un mito. Sí, yo creo que es un mito. Por experiencia, yo me he dado cuenta que hay hombres que aunque no bailen bien, son buenos amantes. Pero entonces yo me pregunto, hombre, pero si pueden hacer ese movimiento que es rítmico y todo muy bien, hombre, ¿por qué nos pueden echar una bailadita y no entiendo esa parte? No sé. Porque, no sé, nosotros sí nos podemos mover, pero a nuestro modo. Pero parecido. Pero la vaina es saberlo mover al modo de uno. Si a la gente le gusta, bacano. Lo que pasa es que de alguna manera nosotros vemos el baile como el cortejeo, como la vaina, como el encargo. Sí, como que aquí va a estar el tráiler o la película va a estar buena. Sí, exactamente. Pero como dice Eduardo, ¿te puede sorprender? Te puede sorprender, exactamente. Puede que en el baile no tenga, mejor dicho, todos sus dotes, que no los entregue todos. Y en la cama a lo mejor sí se desinhibe de otra manera. Pero, como dice Andresito, esto es un estudio. Es un estudio y para algunos funciona. Pero es que para mí tiene todo el sentido el estudio. ¿Por qué? Bueno, partamos de la base de que el sexo también tiene una rítmica. Claro. El sexo también tiene unos movimientos que cuando se encuentran y hacen sinergia los dos cuerpos que están allí danzando sexualmente, pues va a fluir un poco más ese origen de ese ritmo que se lleva. Si una persona es amotra, se sobreentiende que en el acto empieza a chocar a contratiempo, ese ponde no era, puede pasar que no sea así. Según Andres no es así, entonces. No, y pasa con hombres y pasa con personas de otra cultura, de otros países donde no tienen el movimiento de cadera que nosotros tenemos. Lo que sí es cierto es que si una persona baila bien, muy seguramente se va a desinhibir. Tiene una ventaja ahí. Claro. Se desinhibe en la cama y va a haber un encuentro un poco más. Sí, ya supéralo, alcalá. Ya. Es emocionante. Qué bien, no, qué bien. Bueno, otra señal, otra señal, chicos, y miren esto que es curioso, si tiene mascotas, el man también es buen polvo. Usted lo puede analizar. Tiene pulgas, por ejemplo. No. Tengo tres perros. Usted lo puede analizar en la forma como acaricia. Voy a cómo tiene mascota, yo la tengo más larga. La forma como acaricia, como acaricia a los animales que tiene en su casa. Yo acaricio sapos. El perrito. Cariñosito, es cariñosito. Exactamente, así como lo hace con sus animales, muy seguramente va a ser como usted. Ah, yo soy golpeadorcito. Ah, usted lo pega. Ah, perro. A mí el gasto me saca la rabia y lo voy a entender. Oiga, muy pendientes, muy pendientes de si a usted le gusta a alguien y tiene mascota en su casa, o sea, en la casa de él, cómo manipula los dedos con la mascota. Ajá. Cómo le coge la cabecita, las orejitas. Haga otra vez desde la cabecita. Sí. 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 Esa cara de boyaco. Qué desastre. Bueno, y esto definitivamente es una señal, es una señal que yo pienso que tiene que ver con algo que acaba de decir Loki yo también, con la química, con el feeling de las parejas cuando se encuentran. Claro, si no hay química. Y es el beso. Ah, sí. Para muchos el beso es la cuota inicial de un polvito. Exacto. ¿Vale? De irse a la cama y todo lo demás. Si hay un beso baboso, tal, no, 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 espérate un momentico, no, esto no va para ningún lado, esto no tiene futuro. Pero si hay química, aunque el beso sea baboso, eso, mejor dicho, eso tiene futuro, eso prospera. Usted nunca ha tenido esa pareja que usted no le quiere ni hablar ni nada, pero para volar es rico. Exacto. No, yo no he tenido parejas de esas, me han ido a estar como así. Pero no la interrumpan, Shirley, ¿entonces qué? ¿No se le puede dar beso al baboso? No, a eso sí. Bueno, otra señal es el hombre que no alardea, que no hace pues, que no se jacta, por ahí como dice. O sea, ninguno de los de los que están aquí. Exactamente, de que son muy buenos en la cama. El callait. El callait. El callait, lo que pasa es que hay una clave que yo le voy a enseñar a los hombres, siempre diga que es mal polvo. Siempre, cuando la muere. Y que la tiene chiquita y que todo. No, no, que sí, que es malo, que la tiene chiquita, que pues como uno no ha visto tanto, normal, con eso, si usted sale mal polvo, la hija le va a decir, bueno, por lo menos es sincera. Avisó, avisó. Y si usted me dio a hacer algo, le va a decir, ay, tan bojito, usted lo que es, es un polvazo. Exactamente. Consejo recibido, todos ahí vamos a notar. Todos ya notaron. Se superan las expectativas en ese caso. Pero, en cuanto a eso, sí es verdad que hay un dicho muy claro que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Ajá, ajá. Entonces. Ah, como el loquillo que se la pasa diciendo que la tiene larga y yo corta. Exactamente. Venga, y por último, señales de un buen punto. Eso obedece a un tema de expectativa, más de que sea falso o no. Sí. Un man que chicanee o un man que diga, yo soy muy bueno en la cama y sea bueno en la cama, tiene todo el derecho de chicaner. Se resume más a un tema de prudencia por la expectativa. Está comprobado que cada que uno le genera demasiada expectativa a otra persona, pues en su mente se puede imaginar una cosa demasiado buena a la hora del té. Pues no era tan como el otro se lo imaginó, pero eso no quiere decir que no lo sea. Yo nunca he visto presumiendo a Nacho Vidal, por ejemplo. Yo sí, todo el tiempo. Yo él sí. Todo el tiempo. Yo nunca lo he visto presumiendo. Lo que pasa es que él se concentra en el pipí y ya no ve más de la película, el pirata. Pero es que también a veces creo que tiene... Se va a ver y se desmaya ahí y no presto. No, yo nunca lo he visto que salga a decir. Pero es que también creen que tener un órgano... Lo que pasa es que usted no lo ha visto pirata porque usted al estar en cuatro no voltea la cabeza hacia atrás. Lo que pasa es que lo que pasa es que... Lo que pasa es que pirata al estar boca abajo, entonces le tapa la cara a la cara. A ver, que Shirley dijo algo muy importante que dice allí que tiene que ver con la química. Entonces, hay gente que puede ser muy buen polvo con una persona y el peor polvo de la vida de otra persona. Esa sí es toda la realidad. Esa sí es toda la verdad. Y eso, en defensa de Andresito Alcalá también, va a un punto muy específico. Oye, dos personas que se tienen muchas ganas, que se gustan, que se tienen una química a la igua madre, se pueden quedar quietecitos el uno sobre el otro y van a sentir que tuvieron la experiencia de su vida. Pero, por ejemplo, con Andresito apagó la luz con el novio y no pasaba nada. Y la prendió y los dos estaban agachadísos.